Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Córdoba y en esta ocasión te voy a mostrar casa en renta y con opción a venta también. En traspaso o casa se puede vender totalmente nueva, se puede pagar de contado nueva. Tenemos un cajón de estacionamiento enfrente de la vivienda. Viene con cuadros de concreto que haga el espacio para el carro, para que cuando llueva no se denlode, no se atore. Viene con un pequeño patio de lado para que, por si quieres pasar a un lado y bajar las cosas, lo del domicilio. Contamos con este acabado tipo californiano. Viene con protecciones, viene con un balcón enfrente y aquí, bueno, por si quieres estacionar tu vehículo un poco más de frente, no le pegue tanto el sol. Tenemos timbre, buenos acabados en la parte de afuera de la fachada. Tenemos cerámico, protecciones. La puerta viene con doble chapa de seguridad. Tenemos piso cerámico en toda la vivienda. Viene también lo que es tu espacio para sala, comedor y cocina integral. Viene una cocina integral ya en la vivienda. Viene con su parrilla de gas. Viene con tanque estacionario esta vivienda. Y recuerda, esta casa la tenemos con opción de que se pueda rentar y que se pueda comprar también. La tenemos en el desarrollo Andalucía, que es un desarrollo muy privado con dos filtros de seguridad. Muy residencial, no vas a encontrar tiendas adentro, ni mercados. Es como muy privado. Eso ayuda a la gente que le gusta estar más en términos residenciales, más escondidos. Tenemos un espacio para poder almacenar alimentos o meter ahí el refri también. Tenemos en la parte de atrás un patio trasero en el cual viene con esta área para poderse acomodar. Si se va a rentar, pues tienes un espacio para para mecerte, para poner tus plantitas, un lavadero, tu calentador de paso ya instalado. Como te comenté, ya viene con tanque de gas arriba, tanque estacionario, perdón. Protecciones en todas las viviendas, en toda la vivienda. Tenemos también medio baño en la parte de abajo. Este medio baño viene con un WC, un lavamanos y una ventana para que pueda fluir el aire y viene con protecciones también. Tenemos lo que es su piso cerámico en la parte de arriba, un buen barandal, barandal igual a la izquierda. Una pequeña área para poder poner una sala de televisión, su sillón, ver la ventana un rato, estar viendo a los niños. Tenemos una habitación más. Esta habitación, esto se va a quitar, se lo lleva el propietario en estos días. O sea, tú cuando vengas vas a tener una habitación completa aquí. Si lo vas a comprar también vas a tener una habitación. Todo eso se dejó porque nada más iba a ser un espacio para cambiarse, pero bueno, ya lo adaptas como habitación si quieres porque el espacio del closet está allá. Ventanal con buena iluminación también, con sus puertas. Tenemos, igual, el baño, con lavamanos, WC y regadera. Buenos acabados en las regaderas, se ve bonito con un tragaluz también, la iluminación. Esta propiedad, te digo, se renta también aquí en Andalucía. Estamos cerca de Tizayuca y cerca de Tecama. Nos queda el Aifa también cerca y la base de Santa Lucía. Esta otra habitación es la principal, viene con lo que es un piso cerámico, un bonito acabado. Viene espacio para closet y quiero que chequéis algo muy bonito. Viene toda esta parte del balcón. No es un macetero, es un balcón grande donde puedes estar con alguien más, estar poniendo una mesa, una silla y sin problemas. Para más información, requiero que me mandes un mensaje de WhatsApp al 5576876723 y con gusto te voy a atender, te voy a mandar fotos o lo que requieras y los precios de la casa tanto en renta como en venta. Saludos.